Música Nos ponemos la presencia del señor Amén Señor Dios te damos gracias Señor Dios te damos gracias Se metieron en llegar de un marido más Un, dos, tres, dos Música Bueno señores regálenme fuerte el aplauso Que se oiga bonito Llegó al barrio de arriba Que se oiga bonito el aplauso Abajo Entonces échenle la culpa a este cabrón Porque me dijo que es de arriba Es el barrio de abajo Música 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 Incomendados esta tarde y cada tarde Los lobos de Aristeo Michoacán Música ...amables amigos, viene mi hermano Rancho el Nogal de San Antonio, Cuapa, vienen estos hombres Giancarlos Bautista, Giancarlos Bautista de allá de 8, 7, 6, 5, 4, 3, más fuerte, 2 Digo, River de Bay, ganamos, empate por la vida y divertir a todos tus hijos En el petal, en el galoneo, en el chicoteo, del último reparo, y todo lo llame es allá ¡Se cero! ¡Se cero! ¡Se cero! ¡La chica real desde Palachito! ¡Se les regaló el premio! ¡Camarón! ¡Camarón! ¡Ahí está el ganadero también! ¡Me dijeron que se acercara! ¡Acá está el ganadero! ¡Se oye! ¡Cáarón! ¡Qué chico pañito! ¡Báile de ganadero! ¡Báile de conozco! ¡Cáarón! ¡Que lo baile bonito! ¡Se canta a su lado! ¡Vamos a ver qué tiene preparado! ¡Se llama Pumbo de cero! ¡Llegamos! ...que estatalas de Pablo Reyes ¡Sí! ¡inen nombre De Pablo Reyes! ¡Qué emoción! ¡Bierri me va! Hoy estamos saliendo Bierri Tayote racing ¡¡De Dani a probar! ¡Ob разные ganadanas ¡Oye señores! ¡Hacélo! ¡Hacélo! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos muchachos! ¡Oye! ¡Avia! ¡Eya! Otro mención, se retoma, ¡Aquí! ¡Con problemas, Sergui! ¡Anda bien retorado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenme, Góna ya! ¡De rabo! ¡Ayúdenle, de rabo! ¡Ayúdenle, de rabo! ¡De rabo, guerrero! ¡De rabo, guerrero! ¡Aquí, señores! ¡El peligro continúa en bien y en malas condiciones! ¡Háganle bomba, muchachos! ¡Háganle bomba! ¡Ya se bajó! ¡Dígale, plato! ¡Levanten, muchachos! ¡Uyúdenme! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Aquí, amigos, algo, solo, solo! ¡Gón, pita, solo! ¡Mirnaciones, señor! ¡Como ya! ¡E2, 1, 1, 1, 1! ¡Listo! ¡Viva! ¡Oh, ya estamos salidos! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Aventura! 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 ¡Porque hemos tomado, se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir, señor! ¡Se fue la aventura! ¡Sí, señor! ¡Se fue la aventura! ¡El baile de suerte! ¡Vaya! ¡Avieso de San Juan! ¡Buscando, buscando la bajada! ¡Atención! ¡Atención, señor! ¡Avención! ¡Concentrado, travieso! ¡Travieso de San Juan! ¡Busca el premático! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Se dobla! ¡Se dobla! ¡Se dobla! ¡Avención! 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 ¡Torazo! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Ganadero inquinete! ¡El aplauso! ¡La diana, muchachos! ¡La diana, mi banda! ¡Ahí está, señor! ¡Qué tal, mis amigos de La Imagen del Repa! Terminamos una jugada más con Rancho Lacharandas. El día de hoy estamos con el amigo Bocho. Amigo, es que nada saludarlo. Preguntarle, pues hoy nos presentaron cuatro ejemplares. Cuatro ejemplares que salieron bastante buenos. Mi amigo, ¿cuál es su jugada favorita? ¿O cómo vio la jugada de los toros? No, pues la verdad para mí todas son buenas, porque mientras los toros no se queden parados, todas son buenas, en que sea tumba o sea queda, yo creo que todas son buenas, porque los toros salieron en su tarde. Por ahí, pues hay un toro que viene haciendo su historia en el rancho, un toro que llegó becerro al rancho, no tan becerro, pero sí becerro, toretón, que le pusieron por nombre al Zacatripas. El día de hoy ya lo vemos con un cuerpo bastante, muy corpulento y una salida bastante fuerte. ¿Cómo lo vio usted? No, pues de hecho, no solo lo digo yo, lo dijeron los anunciadores, los comisionados, que fue una de las mejores jugadas. Y el toro viene haciendo las cosas bien y está en su momento el toro, para que ahí le sigan la huella al Zacatripas. Es un torazo, la neta. Y pues no le montó cualquier jinete, le montó un jinete de los lobos de Michoacán. El día de hoy la cuadrilla, pues, con más prestigio, se podría decir, de Michoacán y de la República Mexicana. Sí, pues es una de las cuadrillas más populares, es la que anda por todo el laos, esa es una de las que recorre la República Mexicana. Y por eso, uno se siente a gusto cuando montan esa calidad de jinetes, porque no tumbas cualquier jinete. Uno sabe que ellos son jinetes muy reconocidos y es lo que uno se va contento. Amigo Bocho, ¿algún saludo que quieras mandar o que tengan que agregar para despedirnos y finalizar? No, pues, nomás le mandamos un saludo allá a mi primo Pablo Reyes, que está en el otro lado, y a mis tíos, que nos están apoyando desde el otro lado. Y aquí andamos echándole ganas, ellos son los que nos apoyan, y seguimos echándole ganas, y ellos que le echen ganas, se dan allá. Y puro para adelante, y sigan a la página de Rancho Las Charandas, la imagen del reparo, puro para adelante. Bueno, mi amigo Bocho, nos vemos en un siguiente video con Rancho Las Charandas, y ya córtale mi chavo.